Katia, Katia toma fuerza, el huracán podría alcanzar categoría 2 este mismo viernes. En Estados Unidos, alertan sobre Irma, podría ser devastador. Y ya hubo acuerdo en la Cámara de Diputados para poner finalmente la mesa directiva. Y Anaya se sale con la suya, ya no hay pase automático. El Procurador no va a convertirse en Fiscal General de manera automática. La propuesta fue rechazada por el Senado. En busca de Jazmín, la pequeñita que abandonó a su mascota junto a una nota porque no la dejaron, no la dejaron conservarla. Y en el mundo, mi querido, mi queridísimo Irán Mortado, ¿dónde andas? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Pura finta, como ayer la alerta sísmica, ¿no? Sé que Yuri va a bailar, I will survive. Como el alcalde de Tamaulipas. Irán Mortado en el mundo. Hoy en la información internacional, asqueroso el plan de construir un muro. ¿Esto quién lo dijo? O sea, nosotros lo pensamos, pero no lo decimos. Lo dijo un premio Nobel, se los diré más adelante. Sí lo decimos, ¿cómo no? Lo hemos dicho varias veces, mi querida, mi querida Mortado. Pero en esta ocasión no lo decimos nosotros. Sino un premio Nobel. Exactamente. En los dineros, Rodrigo Pacheco. Yuri, te voy a contar que la inflación sigue subiendo poco a poco y también que al mismo tiempo le hicieron un homenaje muy merecido. Agustín Carstens, en un ratito te cuento. En tu cancha, J.C. Verás a los deportes. Mi querida Yuri, un gusto saludarte. Un placer saludar a todos nuestros amigos de Imagen Televisión. Y estaremos platicando del arranque, esperado arranque de la temporada 2017 de la NFL. ¿Y qué madrazo hay en el Showbiz, Óscar Madrazo? En el Showbiz, pues México está muy visitado. Como dijiste, Gloria Gaynor, está aquí en México. Es su cumpleaños, la tuvimos en la mañana en Sale el Sol. Pero también está Ricky Martin, quien se presentará esta noche. Y también se va a presentar en el Zócalo. Está Megan Fox en México. Muchas noticias en Showbiz. Hijo, a ver, si no les llueve y les llueve gacho. Porque ha estado tremenda la lluvia aquí en el centro de la ciudad. Y vamos a tener, por supuesto, todos los detalles de sus saldos. Con los detalles de esto y más a lo largo de los próximos 60 minutos, Yuri Díazierra, mi Twitter, las 2 con R, Yuri Díazierra Oficial, mi página en Facebook, ya saben, allá me escriben. Yo por acá, los voy leyendo. Caos, inundaciones, miedo, son todas las emociones que se vivieron en las delegaciones Tlalpan, Coyoacán y Xochimilco. La tremenda tormenta de anoche, tarde noche de ayer, que provocó el desbordamiento del río Buenaventura. 26 colonias son las que resultaron tremendamente afectadas. La glorieta de Vaqueritos quedó completamente inundada y se necesitaron 30 camiones para retirar las 455 toneladas de lodo en toda la zona. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que no hubo, afortunadamente, ninguna pérdida humana. Y así, así es como se vivió la tormenta de ayer en Xochimilco. Y así, así es como se vivió la tormenta de la zona. Y en Tlalpan, en Tlalpan, en Tlalpan, así es como se veían las avenidas, cheque. Eso en Tlalpan, pero cheque también cómo le fue a Coyoacán. ¡Ay, sí! ¡Suscríbete! Gracias Yuriria, buenas tardes. La furia de la naturaleza dejó ver y sentir su fortaleza ayer por la tarde con la fuerte lluvia que se registró por la tarde y noche, principalmente aquí en la zona sur de la Ciudad de México. A tal grado llovió Yuriria en todo este perímetro que se desbordó el río San Buenaventura, afectando a varias casas. En algunos puntos el agua alcanzó hasta un metro con 75 centímetros. Más de 30 vehículos quedaron prácticamente inservibles en todo este perímetro porque fueron arrastrados por la fuerza precisamente del río al desbordarse. Este es el panorama a esta hora, pero antes de darte el panorama, Yuriria, los quiero invitar a ver la nota, la crónica de lo que se registró hace escasas horas en este perímetro de Xochimilco. Vamos a ver. Automóviles, árboles. Además, cualquier objeto que el agua encontró a su paso fue arrastrado por el río San Buenaventura, en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Lo siento, Dios mío, por favor. Es una cantidad de agua. No había nada que salvar más que nuestra propia vida. En la colonia San Bartolo, el chico, en la misma demarcación. En los domicilios afectados, el agua alcanzó hasta un metro con 70 centímetros de altura. Se nos empezó a meter a la sala y ya de ahí cerramos la puerta esta, pero como era tanta el agua que estaba bajando, empezó a subir, a subir. Con los primeros rayos del sol comenzaron los trabajos para retirar los vehículos dañados, varados sobre anillo periférico. Después, con escoba en mano, un grupo de trabajadores de limpia se sumó a las tareas. En total, retiraron 455 toneladas de lodo acumulado en casas y en la vía pública. ¿Qué fue lo que perdió consecuencias del desbordamiento del río? Todo. Sala, comedor, todo. Las aguas negras dañaron 300 viviendas y 30 automóviles. Hay 1.200 personas afectadas. Yo diría exactamente a esta hora, este es el panorama. Continúan las maniobras para retirar gran parte de los vehículos que han quedado atrapados en este punto. Esta camioneta fue arrastrada por aproximadamente 100 metros con la fortaleza del río, justo cuando comenzaba a avanzar por las calles, que posteriormente toda esta agua llegó incluso hasta los carriles laterales y centrales del anillo periférico. Los daños, en verdad, hasta el momento se desconocen cuánto es en relación al costo, pero quiero observar, aparte de esta camioneta, que observen precisamente la fachada de esta casa. Es una pared completamente destrozada a consecuencia de la fuerza de la lluvia, que para hoy el pronóstico indica que nuevamente va a llover aquí en la capital del país, Yuriria. Oye, mi querido Efraín Arguelles, pero además las autoridades de las delegaciones Xochimilco y Coyoacán, pues ellos dicen que nada más hubo encharcamientos. Qué bueno que tú nos estás mostrando que eso no son encharcamientos, esos son daños muy severos a la propiedad de las personas y seguramente también habrá ocurrido lo mismo con la vía pública. Esto que estamos observando, Yuriria, no es a consecuencia de un encharcamiento, los daños que tienen los vehículos y los daños que tienen las casas, no es a consecuencia de un encharcamiento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la realidad? Esta es la realidad. Posiblemente las autoridades aún no salen de casa, el delegado en Xochimilco, el delegado en Coyoacán que no conoce las calles, posiblemente no han salido de casa y no alcanzan a dimensionar lo grave que están generando hasta el momento las lluvias aquí en la capital del país. Pero nosotros sí y tenemos el compromiso de informar con la verdad. Pues aquí estamos mostrando todas estas imágenes y estos testimonios que son desgarradores. Mi querido Efraín Arguelles, muchas gracias. Regreso más adelante contigo. Te mando un abrazo. Buenas tardes. Miguel Ángel Mancera, pues él desplegó un equipo de 1.900 personas para atender los daños en las tres delegaciones que fueron afectadas por la lluvia. Servidores públicos son los que van a entregar cobijas, colchones, tinacos, láminas y polines para hacer reparaciones emergentes. Mancera canceló el viaje que tenía previsto para este jueves a Los Ángeles, California, y anunció que realizará sobrevuelos para supervisar las tareas que se llevan a cabo en las zonas afectadas. Qué bueno, qué bueno que cancela su viaje, porque eso es lo que tienen que hacer los servidores públicos ante este tipo de tragedias. En Veracruz, el huracán Katia va a tocar tierra la madrugada de este sábado. Allá el gobernador Miguel Ángel Yunes anunció que más de un millón de personas son las que se encuentran en riesgo. Roxana Aguirre, voy contigo. Adelante. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Aquí en la entidad veracruzana se está preparando ya para el impacto de Katia. Lo que sabemos hasta el momento es que el golpe será en la zona norte del estado. El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares acaba de decir hace unos minutos que hay hasta el momento 836 personas afectadas por una inundación que se está generando en la zona centro de la entidad en el área de Zongolica. Ahí también se registran hasta el momento 12 deslizamientos y tres arroyos que están ligeramente desbordados. También sabemos que hay riesgos altos debido a que se esperan fuertes precipitaciones y los ríos se encuentran ya en niveles altos por todas las lluvias que se han generado en últimas fechas, sobre todo el río Blanco, el río Papaloapan, el río Jamapa y el río Misantra. Estaremos pues, Yuri, esperando que es lo que determina el gobernador del estado en torno a si hay clases el día de mañana o no. Y también todos los albergues para las personas que se encuentran en zonas de riesgo ya están abiertos. Se les invita a que lleguen, que pasen a los albergues para evitar cualquier situación de riesgo que puedan enfrentar con el impacto del huracán Katia. Pues vamos a estar muy pendientes y por supuesto en Veracruz, en Tabasco, lo saben de memoria, pero invitar a todas las personas a que tomen todas las precauciones ante el arribo de este nuevo huracán. Ahora, ahora es Katia. Lo saben perfecto, conocen las medidas perfectamente bien. Hay que estar muy pendientes a todos los señalamientos y a todas las alertas. Listo, chao. Bye. Me dejó de oír. Pero bueno, hay que estar muy atentos. Gracias, Roxana. Aguirre, hay que estar muy atentos a todas las indicaciones que den las autoridades y protección civil. 10 muertos y 23 lesionados es el saldo que dejó el huracán Irma a su paso por el Mar Caribe y los países por los que atravesó este huracán. Autoridades francesas informaron que al menos dos de sus islas, San Martín y San Bartolomé, deberán ser prácticamente reconstruidas. Irma dejó a oscuras a 900 mil personas en Puerto Rico. En Barbuda, el 60% de sus habitantes perdieron su hogar. En la isla Anguila, pues hubo daños al aeropuerto, hospitales, refugios, escuelas y el 90% de su infraestructura carretera. Las Islas Vírgenes también reportaron daños severos. Así, así es como se vivió la furia de Irma. Pero dice Donald Trump que el cambio climático no existe. De veras hay que ser no solamente ignorante, sino un completo idiota para seguir insistiendo en eso a pesar de estas terribles, tremendas y trágicas evidencias. En Cuba, en Cuba declaran fase de alarma ante la inminente llegada del huracán Irma en las próximas 24 horas. Este es el huracán más potente que ha llegado a la isla en los últimos 10 años. 5500 turistas de Ciego de Ávila fueron evacuados a zonas turísticas de menos riesgo. Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Holguín, además de las Tunas y Camagüey, son las entidades en mayor peligro por la llegada de Irma. El gobierno pide a la población estar informada y tomar las precauciones necesarias. La aerolínea Interjet canceló 24 vuelos a Cuba y a Florida entre el 8 y el 10 de septiembre. En Miami, miles de personas fueron evacuadas. La autopista de Tampa Bay lució prácticamente congestionada por kilómetros con automóviles que huían del huracán. El éxodo fue ordenado por las autoridades quienes pidieron a los habitantes trasladarse a un lugar seguro. En contraste, los que no pudieron ir a ningún lugar protagonizan compras de pánico. La preocupación más que nada es con qué intensidad viene el huracán. Si viene con una intensidad hasta ahora de 5, de una intensidad de 5 realmente va a ser devastador. Y espero que no sea así. Yo no puedo irme porque todos los aviones cuestan demasiado dinero para mí para volver a mi casa. Más de mil dólares para irse. Entonces ya están evacuando toda la escuela. No hay nadie todavía en la escuela porque están evacuando todos a los shelters de huracanes. Adri Treviño, muy contigo. Cuéntanos esta pinza de huracanes. ¿Dónde está cada uno de ellos? Adelante. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos con Irma, que continúa como un poderoso huracán categoría 5. En estos momentos tiene vientos sostenidos de 280, rachas de 350 kilómetros por hora. Se ubica hacia el norte de República Dominicana. Estará cruzando en las próximas horas el norte de Haití. Por supuesto, empezará a ingresar ya en transcurso de la noche y la madrugada de este viernes entre las Bahamas y entre Cuba, donde también se esperan importantes daños. Posiblemente hacia esta porción baje de categoría a un huracán categoría 4. En el transcurso del domingo esté acercándose de manera peligrosa hacia la península de Florida, en donde también se están preparando ante la inminente llegada de este fuerte huracán. Detrás de él viene José, que ya es un huracán categoría 2. Mantiene vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora y se espera que continúe incrementando sus vientos. Categoría 3. En el transcurso de este fin de semana posiblemente pase por la porción norte de las Antillas Menores. Este fin de semana también como un poderoso huracán categoría 3. Por supuesto, se mantiene en estrecha vigilancia. En la República Mexicana tenemos a este huracán categoría 1, Katia, que se ubica en la porción media del Golfo de México y que también se espera que continúe intensificándose en el transcurso de las próximas horas. Se espera que pudiera ingresar como un huracán categoría 2. Inclusive pudiera evolucionar a un huracán categoría 3. Aunque es menos probable, no podemos descartar esta posibilidad. Se espera que impacte en el transcurso de la noche de este viernes, madrugada de este sábado. Por supuesto, estamos muy bien preparados. Tiene vientos sostenidos de 130, rachas de 155. Hasta aquí la información, Yuri. Regresamos contigo. Y yo regreso contigo más adelante para que nos tengas todos los detalles de los cielos y los termómetros mexicanos. Ader y Treviño, gracias. En Tamaulipas también hay alerta por Katia. Norma Sánchez, voy contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y de acuerdo a la información que ha sido proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional, así como por parte de la Comisión Nacional del Agua, continúan las lluvias en esta zona sur de la entidad. Y bueno, les comento que a pesar de las lluvias que se han venido sintiendo en los últimos días, bueno, pues los niveles de la zona lagunaria, en lo que vienen a ser las diferentes lagunas y ríos de esta región, aún se mantienen estos niveles. Sin embargo, se está continuando con la revisión, pues por parte de las autoridades de protección civil, sobre todo porque la mayor preocupación viene a ser el crecimiento del río Pánuco y las afectaciones que podría traer, sobre todo en la zona de Tampico, en al menos 60 colonias, es lo que han dado a conocer las autoridades en estos momentos. Lo que vienen a ser las embarcaciones menores, están suspendidas en esta zona sur, no así las embarcaciones mayores que todavía tienen permitido salir a la mar, pero con las debidas indicaciones por parte de las autoridades. Cabe hacer mención que el área de las playas todavía están abiertas a la ciudadanía y autoridades como la de Madero dice que la playa Miramar está siendo vigilada para evitar algún riesgo para la ciudadanía que visita estas zonas. Hay que señalar que ya algunos árboles se han caído, pero es más que todo no hay aire aquí, es más que todo por el agua que se ha concentrado en los últimos días en esta región. Pues ahí estoy, por supuesto, vamos a estar muy pendientes del avance de Katia y los estados a los que pueda llegar en las próximas horas y los próximos días. Gracias, Norma. Hasta aquí mi reporte. Voy a hacer una pausa, pero al regresar, pues ya hay mesa directiva en San Lázaro después de detener el reloj legislativo. Le cuento. Y bueno, finalmente sí, sí se elimina el pase automático del Procurador General de la República a Fiscal General de la Nación. César Camacho, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, respaldó la petición con 257 firmas e hizo un compromiso público para que no se lleve a cabo el pase automático. Por su parte, Emilio Gamboa, coordinador de los senadores, aclaró que el PRI no apoyaba el pase automático. Tania Rosas, tú estás por allá en San Lázaro. Voy contigo, adelante. ¿Qué tal, Yuri? Auditorio, pues sí, nos encontramos aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Hace unos momentos por fin se pudo destrabar esta renovación de la mesa directiva con Jorge Carlos Ramírez Marín al frente de la institución. Te comento que durante la sesión el panista Marco Cortés quiso tomar la palabra para reconocer la labor de Guadalupe Murguía al frente de esta institución, pero pues los PRIistas se pusieron rebeldes y al grito de fuera, fuera, pues Marco Cortés no pudo hablar en esta sesión, por lo que los panistas salieron antes de que se tomara, se rindiera la protesta, rindieran protesta a los, pues la nueva mesa directiva. Te comento que esto lo destrabó precisamente un compromiso público que hizo el PRI para presentar una iniciativa el próximo martes, una iniciativa de reforma constitucional, para que evitar que el procurador Raúl Cervantes se convierta en automático en el fiscal general de la República. El coordinador del PRI, César Camacho, afirmó que el secuestro que se dio en esta Cámara de Diputados, sobre todo, pues le echó la culpa al dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, pues es peor que un plantón en reforma. Estamos al pendiente de la información que surge en esta Cámara de Diputados, sobre todo porque mañana, a primera hora, bueno, se prevé que a las 10 de la mañana llegue el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para entregar el paquete económico 2018. Pues vamos a estar muy pendientes, qué bueno que ya se pudo resolver esta crisis, esta crisis del Estado mexicano. Tania, muchas gracias, muy buenas tardes. Vamos contigo, Rodrigo Pacheco, los dineros, ya se presenta el presupuesto, ¿eh? Exactamente, Yuri, parece que sí llegará a buen puerto el presupuesto el día de mañana que le entrega José Antonio Meade, que ya ha dado muchas señales de que será un presupuesto relativamente austero, aunque mucho menos austero que el que vimos en este 2017. Y en otros temas, Yuri, te cuento que Agustín Caracens dijo, No me olvidaré de México, el gobernador del Banco Central, que está prácticamente a unos meses de dejar el puesto, de dejar la estafeta para irse a Basilea, encabezar la coordinación de los bancos centrales más importante a nivel mundial. Hace unas horas, en el tercer foro de inclusión financiera, le hicieron un homenaje y reconocimiento a su trabajo, debido a que a partir del 1 de diciembre, como te digo, se integra a este Banco de Pausas Internacionales, que es un banco central de los bancos centrales, y esto dijo Agustín Caracens. No olvidarme de México, continuaré sirviendo a este gran país desde Basilea, y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias. Fue realmente emotivo el homenaje, Yuri, de Ojo Remy, como se dice, porque bueno, pues ahí prácticamente muchos de sus discípulos, el secretario Meade, pero también está Guillermo Ortiz Martínez, que no fue su discípulo, sino su antecesor, y decía, seguiré la instrucción de Miguel Mancer, el primer gobernador autónomo del Banco Central. Hablando de bancos centrales, la inflación no tocó techo en agosto, y se ubicó a tasa anual en 6.66%, lo que significa su nivel más alto desde mayo de 2001. De acuerdo a los datos que se dieron a conocer, los componentes que más impulsaron el índice de precios al consumidor fueron los productos agropecuarios, destacan el jitomate y el tomate verde como uno de los elementos que más subieron. Ha dicho el propio Agustín Caracens que estarían bajando la inflación hacia finales de 2017, y para finales de 2018 estaría cumpliendo el objetivo de 3%, que es donde lo tiene establecido el Banco Central. Por otro lado, en agosto las ventas de coches nuevos bajaron 6.5%. Destaca que la categoría de autos deportivos fue de lo que más retrocedió. El desempeño en las ventas de autos fue reflejo de la caída de los estados del Golfo de México, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. El modelo más vendido a nivel nacional fue el Versa, en segundo lugar la camioneta NP300, en tercero el Aveo y en cuarto el Ventu. Y ya que estamos hablando de coches, Yuri, uno de los sueños dorados de la humanidad es volar, bueno, en la Ciudad de México, volar por encima del tráfico y de las inundaciones ahora. Bueno, una empresa alemana llamado Lilium Aviation se encuentra desarrollando un coche avión, ahí lo estamos viendo en la pantalla, y ya ha logrado levantar 90 millones de dólares. Lo más importante es que estos 90 millones de dólares son de uno de los cofundadores de Twitter, de Skype, y bueno, pues ojalá que un día así nos transportemos. Estuve viendo algunos videos de muestra de este vehículo, se ve bastante prometedor, Yuri, y así las inundaciones. Por lo menos habrá tráfico en el cielo, pero no nos inundaremos con este avión. Está increíble, está increíble. Sí, está increíble. Oye, pero que nadie que quiera ser fiscal se lo compre nunca, ¿no? No. Ahí está, gracias. Tema peligroso. Y si sí, que le pongan placas de la Ciudad de México. Exacto. Gracias, mi querido Rodrigo Pacheco. Te veo el ratito. Nos vemos al próximo. Katia, Katia amenaza a Tamaulipas y a Veracruz. El huracán podría alcanzar categoría 2 este viernes. En Estados Unidos y Cuba, Irma enciende las alarmas. Podría ser devastador. Y José, ese está en el Atlántico y ya es categoría 2. Se renueva la mesa directiva en la Cámara de Diputados. El priista Jorge Carlos Ramírez Marín es el nuevo presidente de la mesa directiva. El pri se compromete a eliminar el pase automático del procurador a fiscal general. Buscan a Jazmín, la niña que dejó a su perrito con una rescatista. La historia se la tengo más adelante. Los dreamers no deben preocuparse. Estos seis meses. Así lo aseguró Donald Trump. Mark Zuckerberg se reúne con ellos, con tres de ellos, para apoyarlos. Le niegan la cesárea y verá usted qué decisión tomó esta mujer en China. No, usted va a creerlo. Ricky Martin estará en el Zócalo Capitalino. Los detalles en Showbiz. La anulación de DACA no solo afectará a jóvenes estudiantes, incluso podría repercutir en los logros de quienes ya son profesionistas. Yo vine a los Estados Unidos cuando tenía cinco años, después que mi padre falleció. Y mi mamá, como cualquier mujer soltera, viuda, tomó la decisión de darnos una vida mejor y cruzamos la frontera. Él hizo historia cuando en febrero 3 de 2016 se convirtió en el primer beneficiario de DACA, en graduarse como abogado de una universidad de Nueva York. Y ahora estoy ejerciendo en diferentes partes del país. Trabajo en Washington, sí, trabajo aquí en mi hogar más cerca de Nueva York. Sin embargo, la noticia de que el programa de DACA sería desmantelado cambia su vida por completo. A lo mejor pierdo mi licencia de conducir y hasta a lo mejor voy a perder mi licencia de abogado. Pero eso no le quita los ánimos ni las herramientas para seguir luchando. Y más ahora que lleva un año ejerciendo como abogado de inmigración. Hay conversaciones en el Congreso que van a tomar acción para proporcionar una ayuda permanente para los soñadores. Pero igualmente no vamos a comprometer a nuestros padres o criminalizarlos solamente por darnos una tarjeta verde. Su vocación por ayudar a los demás lo ha llevado a participar en cientos de eventos comprometidos con las causas a favor de los inmigrantes. Las personas están protegidas con DACA. Mientras tengan su permiso de trabajo, sea en 6, 7 o 2 años, todavía tienen esa protección. Su información que presentaron a inmigración cuando aplicaron está protegida bajo la ley. La lucha para César apenas comienza, pues ahora piensa utilizar todos sus conocimientos legales para dar la batalla en las cortes hasta obtener un beneficio migratorio de manera definitiva. Para Imagen, Ángela González. Y son hombres y mujeres que hacen crecer la economía en Estados Unidos, que hacen grande a ese país. Y a Donald Trump, pues no le importa. Él dice, él dice que los dreamers no tienen nada de qué preocuparse. Para todos aquellos dreamers que estén preocupados por su estatus, pues que no, no tienen nada de qué preocuparse. Durante los siguientes seis meses. Ah, hombre, vaya, gracias, ¿eh? No habrá acción. Eso dijo Donald Trump durante seis meses. Pues así lo dijo en su perfil de Twitter. Gracias, ¿eh? Hombre, qué generoso. El fundador de Facebook, por su parte, Mark Zuckerberg, se reunió con tres jóvenes dreamers. Durante el encuentro que transmitió por Facebook Live, ratificó su compromiso con ellos y su rechazo completo a la anulación del DACA. Acudieron Tomás Evangelista, cofundador del colectivo California Dreamers, Litzia Dalla y María Praeli de la iniciativa FYD.US, que promueve la defensa del programa de defensa de los dreamers. Pero, ¿qué es lo que pueden hacer los dreamers para alargar su permanencia en Estados Unidos? Primero, renovar su inscripción a DACA hasta el 5 de octubre de este año, la cual dura dos años más. Así, su tiempo de permanencia contará a partir de esta fecha y podrían quedarse en aquel país hasta 2019. También pueden buscar un abogado que los asesore. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la Cancillería, ofrece un programa de asesoría consular para todos los dreamers. Lo que no pueden hacer es viajar fuera de Estados Unidos ni inscribirse por primera vez a DACA y obtener permiso para recibir en el país americano. Vamos a darle una vuelta al mundo, ir amortado, voy contigo. Gracias, Yuri. Aquí iniciamos este viaje por el mundo y toda su información, esto que ya les platicaba al inicio del programa, es asqueroso el plan de Trump para construir el muro. Así lo aseguró Jody Williams, premio Nobel de la Paz de 1997. Luego de recibir las llaves de la ciudad de Querétaro, Williams lamentó que todas las personas tienen derecho a buscar mejores condiciones de vida y también lamentó que el gobierno de Estados Unidos rechace a los mexicanos, pues México siempre ha ayudado a este país. Y hablando precisamente de estos temas, tiene que ver esta obra, el artista francés G.R. colocó la fotografía de un niño a gran escala, enorme. Esto en la frontera entre Estados Unidos y México, para mostrar así su posición, luego de que Donald Trump precisamente decidiera poner fin al DACA, programa que protege a los hijos de inmigrantes ilegales de ser deportados de Estados Unidos. El niño que parece mirar por encima de la frontera hacia Estados Unidos. Ahí estamos viendo la imagen y la verdad es que es realmente impactante. Y bueno, en otros temas internacionales, ya se lo informábamos el día de ayer, el Papa Francisco llegó a Colombia. Se reúne hoy con el presidente Juan Manuel Santos. En el mensaje, tras su llegada al país, pues hizo un llamado a líderes políticos y ciudadanos a respaldar el proceso de paz con las FARC, el conflicto más largo de toda, de toda Latinoamérica. Y a pesar de los obstáculos, diferencias y distintos enfoques sobre la manera de lograr la convivencia pacífica, persistir en la lucha para favorecer la cultura del encuentro, que exige colocar en el centro de toda acción política, social y económica a la persona humana, su altísima dignidad y el respeto por el bien común. Pues ahí están las palabras del Papa Francisco allá en Colombia. Vámonos a nuestro siguiente destino y de esta manera llegamos hasta España. Allá se revoca el referéndum impulsado por el Parlamento catalán para separarse de ese país a votarse el próximo 1 de octubre. Mariano Rajoy, primer ministro español, informó que la convocatoria es inconstitucional. El Consejo de Ministros ha acordado impugnar también ante el Tribunal Constitucional el decreto de convocatoria del referéndum firmado anoche por el presidente de la Generalitat y el decreto por el que se aprueban las normas complementarias para la realización del mismo. Oigan, y otra más, otra rayita al tigre, revelan pruebas de la interferencia de Rusia en las elecciones estadounidenses de 2016. Mira, les comento, Facebook identificó publicidad pagada por más de un millón ochocientos mil pesos adquirida por una misteriosa empresa relacionada con el gobierno. La publicidad no se refería directamente a Hillary Clinton o a Donald Trump, pero sí, sí, a los temas de su agenda. Las publicaciones estaban ligadas a 470 cuentas falsas y diseñadas para dañar la imagen de Hillary Clinton, evidentemente. Y esto que Yuri ya les platicaba en el resumen tiene que ver esta historia en China. Una mujer se suicidó después de que le negaran una cesárea, así como lo está escuchando. La joven de tan solo 27 años sufría de dolores muy intensos por labor de parto que ponía en riesgo su vida. Las leyes de China requieren que las familias aprueben una cirugía y sus familiares decidieron negarla y mantenerla bajo observación, como si ellos estuvieran sufriendo el dolor. La mujer saltó de su habitación en el hospital. Tanto ella como el bebé, lamentablemente, perdieron la vida. Yuri, hasta aquí este viaje por la información del mundo. Regresamos contigo. Si están comiendo, pues que tengan un excelente provecho. Gracias, Iram Hurtado. Te veo ahorita. Vamos a la pausa, pero al volver, buscan a Jazmín, la niñita que dejó a su perrito con una rescatista. Ya verá qué historia, ¿eh? Se busca a Jazmín, una niña de 7 años que fue forzada a dejar a su perrita con una rescatista junto con otro, junto con 8 pesos, con 8 pesos y una cartita donde pedía decirle, decirle que la quiere. Cheque, por favor. Hola, me llamo Jazmín. Ella es Cristalita. Te la tuve que dejar en tu puerta porque me dijeron que tú cuidas animales que no tienen casa y ella ya no va a tener casa porque mis papás ya no la quieren porque no es original como su mamá. Mi papá la iba a tirar y mejor te la dejo para que no pase frío y tenga comida. Yo no pude cuidarla. Solo tengo 7 años y no me dan mucho recreo para su comida. Cuídala mucho, por favor. Te dejo 8 pesos y dile que la quiera. Ese es el texto de la carta que una niña de nombre Jazmín con apenas 7 años dejó en una caja. La primera vez que la leí me rompió el corazón, la verdad, hasta se me hizo el nudo en la garganta. Es una lección que nos da la niña porque es tan pequeña y ella no ve raza. Actualmente, Cristalita se encuentra bajo su custodia y convive con algunos otros perros que también han sido rescatados de las calles de la ciudad de Tijuana. Ahorita es Cristalita la famosa, pero hay muchos perros que no tienen una carta, una historia como Cristalita. Que nadie voltea a verlos, que nadie no solo no los ayuda, los maltrata. De veras, si nos atrevemos a quejarnos de Trump y su racismo, si una familia y unos papás no dejan a una nena tener a su perrita porque no es original, porque no tiene pedigrí. Eso solo lo hacemos los seres humanos, solamente la más estúpida de todas las especies. Justamente para ayudar a esta cachorrita y otros perritos, usted puede donar a Banamex a la cuenta 5204-1652-6613-7391. A ver, se lo voy a repetir otra vez, está ahí abajo en el cintillo de la televisión, pero se la repito porque claro que no la dije muy rápido, pero va de nuez. Es en la cuenta Banamex, 5204-1652-6613-7391. Y de verdad, estos cachorros lo necesitan. Juan Carlos Veraza, voy contigo a tu cancha en Los Deportes. Mi querida Yuri, estoy de regreso contigo y vamos con Los Deportes. El gol que anotó Eduardo Herrera, delantero mexicano, el pasado 27 de agosto en el triunfo de su equipo, el Glasgow Rangers, ante el Ross County. Ha sido nominado al mejor gol del mes de agosto en la Liga Premier de Escocia. Por su parte, este sábado, Rangers estará jugando en la jornada 5 ante el Dundee United, en la que se espera actuación en este partido, tanto de Herrera como de Carlos Elguli Peña. La FIFA ha anunciado que el partido de clasificación para Rusia 2018 entre Sudáfrica y Senegal del pasado 12 de noviembre volverá a jugarse. Esto luego de que el árbitro Josef Odarte y Camtey fue sancionado de por vida por influir en el resultado en aquel partido, en el que los sudafricanos de manera polémica se impusieron dos goles por uno. Buenas noticias para los fanáticos del fútbol americano. El día de hoy arranca la temporada 2017 de la NFL en Foxborough, Massachusetts. Los jefes de Kansas City estarán visitando a los campeones del NFL, los Patriotas de Nueva Inglaterra. 7.30 el partido, tiempo el centro en el Estadio Gillette. Los Patriotas están buscando ganar su sexto anillo de campeones. Si lo consiguen, alcanzarían a los acederos de Pittsburgh como los máximos ganadores de trofeo Lombardi. En el tenis, Juan Martín del Potro en un partidazo derrotó en cuatro sets a Roger Federer. 7-5, 3-6, 7-6, 6-4. La Torre de Tandil se estará enfrentando en las semis a Rafael Nadal. El argentino no llegaba a esa instancia de un Grand Dame desde 2013 cuando llegó a Wimbledon. Y en 2009, hay que recordar, fue campeón de este torneo. La otra semifinal será Pablo Carreño Busta contra Kevin Anderson. Y Rafa Nadal, por cierto, ha asegurado el primer lugar de la cima del ranking luego de la derrota de Federer contra del Potro. Mientras que la derrota de Carolina Pristoma ante Kiki Van de Huey o Coco Van de Huey, mejor dicho, aseguró el primer lugar a Garbine Muguruza en la rama femenil. Nunca en la historia dos españoles habían estado en lo más alto del ranking en sus respectivas categorías. Por cierto, en las semifinales femeniles entre estadounidenses Slow Stephens contra Venus Williams y la propia Van de Huey estará jugando contra la señorita Williams. El exboxeador Raúl Castañeda fue asesinado tras recibir varios disparos en una emboscada en La Paz, Baja California. El PAI, como era conocido, muy querido boxeador, tuvo marca de 15 triunfos, 8 por la vía del knockout, 2 derrotas. El mexicano fue bronce en los Panamericanos de 2007 y representó a nuestro país en los Olímpicos de Atenas en 2004. Lo que tengo, mi querida Yuri, en la información de los deportes, estoy de regreso contigo. Muchas gracias, Juan Carlos. Le cuento que alumnos del CONALEPA abuchean al gobernador de aquel estado, a Jaime Rodríguez, el bronco. En más de una ocasión la rechifla se escuchó en la arena Monterrey. Pero vea, por favor, la reacción de los estudiantes cuando el gobernador les preguntó si estaba bien consumir drogas. Y cheque lo que él les respondió. Ahora, levanten la mano, los que creen que sí está bien, su futuro está en el penal de estos chicos. ¿Qué tal, eh? Antes de la pausa, ¿le gustaría a usted tener una lavadora que además de limpiar su ropa, se la entrega seca y dobladita? Bueno, pues pronto, pronto podría ser realidad, pues Panasonic presentó el prototipo de una máquina que no solo lava, sino que también analiza cada prenda, su tipo de tela, qué tan sucia está y cuánto detergente necesita. Una vez que lava y seca, dobla, dobla todas las prendas. Usted solamente tendría que abrir el cajoncito y encontrar su ropa lista para ponérsela. Qué maravilla, ¿no? Vamos a la pausa, volviendo a otro enfrentamiento en Reynosa. ¡Feliz jueves en Showbiz! Les platico que Ricky Martin se presentará en el Zócalo de la Ciudad de México. Sí, el próximo 20 de septiembre, el Boricua será el artista que estrene la renovada plancha de la plaza. Imagínense qué increíble, no se lo pierdan. Y Ricky Martin hoy está en México, cantará para un concierto privado en el Frontón México y acompañará a Megan Fox, la actriz que visita México, quien dice que es más importante leer que ser sexy. ¿Cómo ven? La actriz llegó a nuestro país como invitada para encabezar el Fashion Fest. Y bueno, dijo que tenía consejos de belleza, pero que mejor les quería decir a las mexicanas que leyeran, que la lectura es un hábito. Y también declaró que actuar es su trabajo favorito, pero lo que más le gusta es ser mamá. Vamos a escucharla. Creo que todas las mamás se sienten conflictadas porque quieres trabajar. Es una parte de ti que se sienta compilada a cumplir y a hacer, pero también se sienta obligada, por supuesto, a estar con tus hijos. Así que es un puente y pulso, es difícil. ¡Qué guapa, qué ojos! Y bueno, les platico una noticia que me da mucho gusto. Los gigantes de la moda no contratarán modelos talla cero o menores de 16 años. Firmas como Valenciaga, Dior y Louis Vuitton participan en esta medida en vísperas de la Semana de la Moda de Nueva York que inicia el día de hoy. Las modelos también deberán mostrar un certificado de buena salud. Y bueno, pues esto incita a que se alimenten bien, que hagan deporte, que coman bien, que se amen a sí mismas. Y bueno, que no caigan en desórdenes alimenticios. Les platico que la película Mother de Darren Aronofsky se estrena en Londres. La cita con Jennifer Lawrence y Javier Bardem, que en México se estrenará el 22 de septiembre, ha dividido a la crítica desde su proyección en el Festival de Venecia. Según cuenta la ganadora del Oscar, ¿sí? Vamos a escuchar. Nuestros revistas me empiezan a hacer. Las personas solo aman o absolutamente lo aman. Y creo que eso es tan cool. Porque no hay una persona que ha salido y ha sido así, ah, y me encanta. Aunque ya descansa George Michael, tendremos más de él. Porque aparece Fantasy, sencillo, inédito de George Michael. Antes de morir, Michael trabajaba en esta versión con el productor Neil Rogers. Y bueno, fue publicada por sus herederos en el sitio oficial y redes del cantante. Dijeron que planean seguir compartiendo su legado, lo cual nos da mucho gusto para tener George Michael para mucho tiempo. Que lo queremos mucho. Y lo extrañamos. Gracias, mi queridísimo Oscar Madrazo. ¿Lo extrañas? Bueno, tiene unas rolas increíbles, ¿no? Increíbles. Nos hubiera gustado escuchar más producción suya, pero pues ya no fue posible. Pero lo que hay es maravilloso. Gracias, Oscar. Se pagaron más de 198 millones de pesos por 33 mil 510 atenciones médicas de septiembre de 2016 a junio de 2017. Esto de acuerdo con el quinto informe de gobierno. Las entidades que recibieron mayores atenciones son la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, México, Puebla, Querétaro, Tabasco y Zacate. El sistema de protección social en salud alcanzó en este periodo una afiliación de 53.3 millones de beneficiarios. Y Pemex va a donar 25 millones para la conservación de la selva lacandona. Como parte del programa de sustentabilidad de la petrolera, evitarán la deforestación de un millón de hectáreas. Entre otras actividades van a promover proyectos sustentables ecoturísticos y agroforestales, generando hasta 10 mil empleos en toda la región. Adri Treviño, voy contigo. Los cielos y los termómetros mexicanos. Adelante. Yurik, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a hablar más a detalle sobre Katia, que en estos momentos se ubica a 315 kilómetros al noroeste de Veracruz y a 345 kilómetros al este de Tampico, Tamaulipas. Se mantiene como estacionario. Sus vientos sostenidos son de 130 y está alcanzando rachas de hasta 155 kilómetros por hora. Ya lo platicábamos, espera que continúe intensificándose en el transcurso de las próximas horas, posiblemente como un huracán categoría 2 o inclusive tocar a tierra como un huracán categoría 3. Es menor esa probabilidad, pero no podemos descartarla. Esto sería hacia la porción norte o media del estado de Veracruz. Pero vamos a ver precisamente de qué manera está afectando a territorio nacional. ¿Cómo estarán las lluvias en el transcurso de las próximas horas? Vemos su amplia circulación y, por supuesto, las lluvias que empiezan ya a acercarse hacia la porción del oriente de nuestro país sur. También se estarán intensificando las lluvias de manera indirecta. También se esperan lluvias un tanto más intensas hacia algunos puntos del centro de nuestro país debido a bajas presiones y al paso del frente frío número 2. También algunas lluvias hacia el noreste y, por supuesto, parte del noroeste y occidente. Hay que tomarlo en cuenta. Hay que manejar con mucha precaución y salir muy bien preparado con nuestro paraguas. Con esta información vamos a un corte comercial y regresamos con más con Yuridia Sierra. Ya nos vamos. Yo soy Yuridia Sierra y así se cierra esta emisión de Imagenoticias. Recuerde que a las 9 de la noche yo lo espero en Imagen Radio y mañana aquí a las 2 en el 3. Mientras tanto, le deseo buen provecho. Gracias. 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 Gracias.